En la orilla de tus labios me pierdo sin mirar atrás Cada ola borra el rastro de este amor que no durará Corazón de arena, que se va con el mar entre tus dedos No me puedes atrapar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar Aunque lo intente, nunca me podrá guardar Tus promesas son como el viento, soplando sin dirección No hay nada más incierto que el eco de tu corazón Corazón de arena, que se va con el mar entre tus dedos No me puedes atrapar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar Aunque lo intente, nunca me podrá guardar Y aunque me aferre a lo que fue Corazón de arena, que se va con el mar entre tus dedos No me puedes atrapar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar Aunque lo intente, nunca me podrá guardar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar En la orilla de tus labios, me pierdo sin mirar atrás Cada ola borra el rastro de este amor que no durará Corazón de arena, que se va con el mar entre tus dedos No me puedes atrapar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar Aunque lo intente, nunca me podrá guardar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar Corazón de arena, siempre vuelve a empezar